Hay muchas formas de demostrar el cariño. Con las palabras. Con las manos. Con las narices. Con los dedos meñiques. Con los suspiros. Con los ojos. Mandando postales desde el estadio. Escribiendo cartitas en un papel rosado. Dedicando canciones por radio. Haciendo muchas ruedas de carro delante del que te gusta. ¡Regálame un perro! No, mejor un canario. No, mejor una Fernandina. ¡Chau, amores! A la huella, abuelita. ¡Ay, que no puedo! Decirte con palabras lo que te quiero. A la huella, abuelita. ¡Ay, que no puedo! Decirte con palabras lo que te quiero. A la huella, abuelita. Te doy la mano. ¡Qué lindo es ser tu amigo como un hermano! ¡Qué lindo es ser tu amigo como un hermano! A la huella, abuelita. ¡Dense las manos! ¡Cómo se da en el mate nuestros paisanos! ¡Cómo se da en el mate nuestros paisanos! Vamos a darnos la mano. ¿Cómo se da en el mate los paisanos? Bueno. ¿Y los que nos están escuchando, querrán jugar con nosotros? A ver. A la huella, abuelita. ¡Ay, que no puedo! Decirte con palabras lo que te quiero. A la huella, abuelita. ¡Ay, que no puedo! Decirte con palabras lo que te quiero. A la huella, abuelita. Lávense los dedos y arrímense a las nenas, no tengan miedo. Hay un lugar donde la gente, cuando se quiere mucho, se engancha por el dedo meñique. ¿Qué gente? ¿Qué gente? Los yemenitas. ¿Y van así por la calle? Sí, señor. Bueno. Bueno, vamos a darnos el dedo meñique como se dan los yemenitas. A la huella, abuelita. ¡A la huella, abuelita. ¡Ay, que no puedo! Decirte con palabras lo que te quiero. A la huella, abuelita. ¡Ay, que no puedo! Decirte con palabras lo que te quiero. A la huella, abuelita me das un beso y siento cosquilleo en todos los huesos. Y siento cosquilleo en todos los huesos. Sí, pero yo sé que los que están escuchando esta canción, para demostrarse cariño, se dan un besito. A la huella, abuelita. ¡Ay, que no puedo! Decirte con palabras lo que te quiero. A la huella, abuelita. ¡Ay, que no puedo! Te quiero dar la luna, pero no llegó.